Espuma y Sabores se presenta en fin de semana fantástico en la Villa de Ojé. Aquí vamos a mostrar las cervezas típicas alemanas y los productos típicos como es la zarzicha, tanto de Bavaria en todas sus modalidades. Y bueno, el buen ambiente de esta plaza donde nos encontramos, que es la plaza de la iglesia conocida por todo el mundo. El que no la conozca, pues a estos dos invitados a visitarla aquí en Ojé, muy cerquita de Marbella y bueno, un sitio único que pertenece a los pueblos blancos de aquí, de nuestra costa del sol, de nuestra Andalucía. Pues venir a visitarlo, que es muy bonito y muy buen ambiente. La gente, maravillosa la gente de Ojé. Bueno, pues vamos a mostraros todo lo que aquí vamos a encontrar. Bueno, es verano y Ojé está de fiesta en esta plaza tan bonita. No es la feria todavía, pero sí, es como si fuera la feria, porque está todo el mundo en la plaza tomando lo que le apetece a cada uno y disfrutando del verano, cada uno como quiere. Vamos a hablar con el alcalde de Ojé, que realmente está regentando un pueblo tan bonito, con encanto, los pueblos con encanto de la costa del sol. Señor Gómez nos va a hablar de esta fiesta que tenemos este fin de semana. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, felicidades por haber organizado esto tan bonito aquí en la plaza y así, bueno, fíjate que yo pensaba, bueno, como hace calor, estará todo el mundo en la playa, pero que va, que está aquí todo el pueblo disfrutando de la fiesta. Bueno, sí, la verdad que se va calentando. Sabéis que es hoy sábado y mañana domingo empieza mediodía y terminará hasta que el cuerpo aguante. Intentaremos llegar a las 6, las 7, las 8 de la tarde. Y la verdad que es otra iniciativa más para que dentro del verano, dentro de lo que es la época estival, que hay muchos visitantes, pues además de los vecinos, puedan disfrutar con todo, con toda la familia, pues que puedan disfrutar y que puedan venir gente de la costa y conocernos aquí a Ojen. Y como veis, pues aunque está haciendo un día de bastante calor, pero bueno, una cervecita fresquita alemana siempre viene bien. Para el turismo también, que venga a visitar Ojen, se encuentra con esto, me parece que también se va a llevar un buen recuerdo. Sí, bueno, normalmente el que viene a disfrutar y a veranear en la Costa del Sol, creo que tenemos que darle algo más, que no solo es el sol y playa, porque si vienes 15 días siempre puedes pasar unos días en la playa, pero tenemos, y siempre lo digo, los pueblos de la Sierra de las Nieves siempre tenemos mucho que ofrecer y esto es una cosita más de lo que tenemos que ofrecer, que es pasar un día en armonía aquí, disfrutando de las calles, de los vecinos y vecinas de Ojen y disfrutando de esta feria de la cerveza alemana que estamos organizando. Aquí vemos el stand, que hablaremos con los responsables de este stand y con todo, porque el concepto, vosotros tenéis también el aula del vino, que hacéis las catas y tal, pero no es todos los años, ¿no? ¿Cuándo es la próxima vez? Sí, normalmente, realmente el que organiza el evento es el aula del vino, que es la asociación que hay en el municipio del vino, y como sabéis, el Vino Gen, que es la feria del vino que se celebra un año sí, un año no, pues se lleva celebrando ya más de seis años. Como hay un año de parón, pues este año, dentro de la directiva y dentro de lo que es el aula del vino, pues se planteó de organizar este año de parón algo que fuera diferente al vino, y surgió la idea de hacer la feria de la cerveza, que si funciona y va todo bien, pues lo más probable es que sigamos haciéndolo el año que viene, hagamos la feria del vino y al siguiente volvamos a hacer la feria de la cerveza, y así consecutivamente. Bueno, pero aquí también, en la feria de la cerveza, hemos hecho cosas muy bonitas, ahí en el Juaná, en el refugio del Juaná, un sitio muy bonito, y en otros lugares que se ha organizado el Octoberfest, ¿se va a hacer este año también por aquí en el Vino? Sí, sabéis que los mismos organizadores de aquí, en septiembre en Nahueles, van a hacer el Octoberfest, y bueno, estamos en diálogo con ellos, por si podemos seguir también organizando algo de... porque al final lo que nos interesa es organizar eventos en los cuales, pues tanto no solo los organizadores, sino como veis, pues los negocios, los negocios, los bares, los restaurantes del propio pueblo, pues que funcionen y tengan otro aliciente más en esta época de verano, que es cuando tenemos que un poco aprovechar, pues la cantidad de visitantes, como decía antes, que pasan por la costa. La verdad que se ve aquí a la gente tan feliz, tan a gusto, que para todo el año, más estar aquí en la plaza, en cualquier barecito, típico, además con comida típica de aquí de la costa, yo creo que se disfruta todo el año, ¿no? Sí, Ojen se disfruta todo el año porque somos, y siempre lo digo, somos la principal causa que puede ser para la estacionalidad que tiene la Costa del Sol, la playa, pues somos el remedio perfecto para esa estacionalidad y nosotros, como sabéis, estamos rodeados de una naturaleza que durante todo el año se puede visitar, se puede disfrutar, se puede pasear por nuestros montes y, por supuesto, todos los eventos que organizamos en el propio pueblo, que hay que recordar que hoy terminamos, o mañana, domingo, termina la feria de la cerveza que veis, y el fin de semana que viene tenemos el festival de flamenco tan famoso en nuestro pueblo, la 39 edición, con un cartel también de lujo que todo el aficionado al flamenco va a poder venir y disfrutar del flamenco, como siempre en nuestro patio del colegio, y seguiremos así hasta octubre, que tenemos nuestras ferias y fiestas del municipio, y la idea es eso, seguir siempre organizando eventos dentro de los recursos que cada vez son más limitados los del ayuntamiento, pero seguir organizando eventos para eso, para que los vecinos puedan disfrutar y que los visitantes de la costa y los vecinos de los pueblos de al lado, puedan venir también y disfrutar con nosotros de todos estos eventos. ¿Están a la venta los tickets para el festival flamenco, para el que quiera ya ir reservando su ticket? Sí, están todas las tardes, si no recuerdo mal, de 8 a 10 de la tarde, se puede ya en la esquina de la Plaza del Pueblo, hay un stand para que se pueda venir a reservar, o a comprar el propio ticket del flamenco, los cuales las entradas son a 30 euros, y puede reservar la silla que aún va quedando libre, que la verdad que va a un ritmo bueno la venta de entradas. Bueno, pues muchas gracias por su palabra, alcalde, por recibirnos siempre, también como lo hacen los medios, gracias y enhorabuena por agendar y gobernar esta bonita ciudad de Augén, gracias. Gracias a vosotros por estar aquí, y ya digo, estamos encantados que estéis, y que podáis llevar esta feria y todos los eventos a todas las casas, hay de familia que no hayan podido venir, gracias a vosotros. Que hableis el año 25 del Festival Augén. Creo que sí, Juan Gómez es un hombre, el Festival Augén tiene mucha fama ya, porque son muchos años, ¿cuántos años hacía que se celebra? Yo soy el más viejo que ha quedado, llevo 34 años. ¿Y le gusta usted el flamenco? El flamenco, en la puerta de portero, esto y lo otro. ¿Canta usted también? No, yo canto menos con grillo mojado. Pero le gusta escuchar, ¿no? No, de portero. Viene uno grande, ¿no? ¿Quién va a venir este año a cantar? De los conocidos, ¿quién viene este año? Pitingo, Marina, Redia, ¿sí? ¡Qué fantástico! Argentina. Argentina muy buena también. Varga este y un chacho y tanto que lo vi en Puente ni el año pasado es muy bueno. ¡Qué bonito! Y bueno, ¿qué le parece esta fiesta con la cerveza alemana? ¿Le gustan las cervezas alemanas o le gustan más la Cruz Campo y las marcas españolas? Yo no, yo me bebo, yo me bebo, me bebo de todo, pero yo le voy a buscar. Que se lo pase. Y voy a los festivales y aquí pasas ahí. Sí, hay que pasarlo bien. Y en la puerta me ve. Llevo 34 años, 30 y tanto en la puerta. En la puerta. Y después poniendo silla. Gracias. He ido a los montes de Málaga a cargarla. Cargarla en camiones para costar menos. Después recogerlo por la madrugada. Esto tiene una historia que contar. Bueno, pues cuando usted quiera me la cuenta, ¿eh? Hasta luego. A mí me debe ser teniente, pero yo voy a hacer que... Bueno, pero hay que cuadrarse usted, hay que cuadrarse y todo, ¿no? Sí, no, hombre. Venga, gracias, Gua, gracias. Bueno, cómo no, nuestro queridísimo amigo Enrique Macías, que nos trae aquí esta fiesta de la cerveza alemana, como cuando hemos visitado este buffet, que lo hace fenomenal, con auténtica cerveza alemana. Enrique Macías, qué alegría volverlo a ver. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, muy bien. Aquí, otra vez, liado con la cerveza. Un día como hoy, tan maravilloso, es ideal para vender cerveza. Y ahora estamos aquí, en la Feria de la Cerveza de Ojen, tratando de hacer una transmisión de culturas alemana-española, sirviendo diferentes cervezas para que el pueblo de Ojen, y también toda la costa, se enteren de las buenas cervezas que hay en Alemania. Aquí hay muchos alemanes, además, también en homenaje a todo el turista, en todas las personas alemanas que viven aquí, o que vienen de vacaciones, también en homenaje va por ellos, ¿no? Correcto, correcto. Lo hacemos por ellos también. Bueno, cuéntame las características de la cerveza alemana. Vamos a contar un poquito de esas características que tiene la cerveza alemana, porque sí que es verdad que yo, cuando he bebido, a lo mejor, pues dos o tres cervezas, a lo mejor, pues no se me ha subido tanto a la cabeza como la cerveza de aquí. Bueno, dos o tres cervezas alemanas son bastante más fuertes que las normalitas que se venden aquí, y claro, dos o tres cervezas ya estás un poco... Que se me suba la cabeza. Y luego tenemos como primicia una cerveza de trigo, que es esta justamente. Y esta es la cerveza de trigo, saludos, buen trigo, mucho yo. Salud. Bueno, la de trigo, es esta que es muy suave, ¿no? También tenemos las salchichas alemanas. Uy, eso habrá que probarlo ya mismo. Sí, sí. ¿Son de Bavaria? ¿De dónde vienen las salchichas? De Bavaria, sí, vienen directamente de Múnich. ¿Y hay diferentes tipos? Hay una blanca y una oscura. Y luego tenemos la fricatelen, que son unas albóndigas muy especiales, también que se comen fría o caliente. Y bueno, después ya preparando, me imagino, el October Fest, el que hacéis aquí, auténtico de Alemania, en Marbella. Eso, en Marbella, en el Parque Nahueles, el 17, 18 y 19 de septiembre. Pues ahí estaremos, Enrique, muchas gracias, ¿eh? Y a su salud, ¿eh? Hablamos ahora con Benito González, que es el presidente de la Ola del Vino aquí en Oje, y que, bueno, con mucho éxito, llevan ya muchos años, yo recuerdo que estuve en una de las primeras, y que nos lo pasamos genial. Vamos a hablar con él, que nos cuente, pues, de esta tradición de la Ola del Vino, y de la próxima que va a haber, porque así nos vamos informando un poquito más. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Aquí tirándole un poquito a la cerveza alemana. Bueno, la verdad es que tenemos muy buenos recuerdos de la Ola del Vino, porque vinimos a una de las primeras jornadas, y fue preciosa. Cuéntame un poquito cómo va desde que se fundó. Bueno, pues, bien anualmente, cada dos años, hacemos una jornada, que llamamos Vino Gen, estamos en la tercera edición, y el próximo año, 2014, haremos la cuarta edición, y la verdad es que está teniendo bastante éxito, no solamente entre los habitantes de aquí del pueblo, sino también en la zona limítrofe, como Marbella, Fuejirola, Monda, Coín, Guaro, y los demás pueblos de la zona. La idea surgió porque el Aula del Vino, desde sus inicios, pues, se dedica a realizar catas y otros actos así, que tienen que ver con la cultura vitivinícola y demás, y en un momento, como levantó expectación, dijimos, bueno, ¿y por qué no hacemos una cata a lo grande, digamos, que todo el pueblo pueda participar? Y a partir de ahí, pues, surgió la idea del Vino Gen. Y ahora, aquí estamos con la cerveza, ¿por qué? Pues, porque muchas personas, incluso muchos socios, pues, nos han dicho, oye, y en el verano, con la calor y eso, ¿por qué no hacemos algo de cerveza? Bueno, y aquí estamos. Estamos con cervezas alemanas, pues, en primer lugar intentamos hacer algo similar al Vino Gen, pero las cerveceras españolas que tocamos en puerta de algunas de ellas, de bastantes, la verdad es que no vieron muy bien nuestro proyecto y la colaboración fue un poco bastante tenue, ¿no? y como conocíamos y sabíamos que esta fiesta de cerveza alemana, varios años, en el refugio de Juana, había hecho la fiesta de la cerveza, dijimos, oye, ¿y por qué no llamamos? Y enseguida, pues, nos abrieron las puertas y aquí están. Y aquí estamos. Bueno, la verdad, enhorabuena, ¿eh? Gracias. Y estaremos el próximo año también para... Esperemos. ...cuando nos llaméis para hablar del vino. Esperemos, gracias a vosotros. Hablamos con nuestro querido amigo Paco aquí, que es un experto echando la cerveza, que tiene su truquillo y hay que servirla de una manera muy especial. Y él sabe cómo se hace esto, que lleva ya muchos años. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí estamos, igual que las Turefets, es una degustación de cerveza y es muy bonito para el pueblo, porque hacía atrás a la gente y al mismo tiempo disfrutamos todo de un día agradable. Bueno, ¿cómo es la técnica esa para la...? ¿Cómo toman en Alemania? La cerveza, porque yo creo que tiene su punto de espuma, ¿no? Si no, la devuelve, ¿no? Si no, dicen... Claro que no. Es que el punto tiene que ser la espuma, la cerveza con su espuma correspondiente, siempre los debo más o menos de espuma para que sea una correcta servicio. Bueno, luego después de esto nos vemos en Octobre Fe, en Marbella. Muy bien. Hasta luego. Con lo más bonito tiene. Gracias, muchas gracias. Bueno, nuestro querido amigo Maffre y Verónica, que están aquí en la sauna, ¿no, Verónica? Sí. En la sauna. Bueno, ahora vámosla con tu marido y ahora hablamos contigo, con Maffre. Maffre, ¿qué tal? ¿Estás todo? Muy bien, muy bien, en Ojen. Bueno, aquí ya vas a perder muchos kilos. Un pueblo muy bonito y para una fiesta como esta está muy bien. Bueno, yo creo que aquí hoy en Ojen la gente se siente muy alemana porque están dando una buena cuenta de la zarcicha, todo el mundo viene a por la zarcicha. Claro, y yo pienso que los alemanes vienen un poco más tarde porque hay mucho calor y... Y por la tarde hay música y todo, ¿no? Y tenemos música en vivo a las seis por la tarde y vamos a ver. Bueno, mientras tanto escuchamos las campanas de la iglesia. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué tipo de zarcicha es esta? ¿Qué nombre tiene esta zarcicha? Es una salchicha de ternera, muy típico de Alemania, y una salchicha blanca de cerdo. Ajá, ¿y cuál tiene más esta, sí? ¿La blanca o la otra de ternera? La ternera es un poco más fuerte, la blanca es un poco más suave. Y ya después de esta feria, tenéis ya el Oktoberfest en Marbella este año, preparando más productos alemanes. Hoy no es Oktoberfest, hoy es una fiesta alemana con cuatro tipos de la cerveza, y nuestro Oktoberfest es en el Parque de Nagoeles. El 20 de septiembre, 20, 21 y 22. Bueno, pues todo el mundo allí en septiembre. Con todos los productos como siempre. Chucru, el codillo que está tan bueno. Codillo, pollo, ensalada de salchicha y todo. Qué bueno, Mafre. Salchichas blancas también de Múnich. Pues la próxima vez, ya sabéis, en septiembre en Agüele, ya lo anunciamos, probar los productos alemanes. Buenísimo, gracias, Mafre. Muy bien, de nada. Gracias. Bueno, la verdad es que tengo amigos alemanes de hace muchos, muchos años. Entre ellos se encuentra Verónica, que cada año la he visto, la veo trabajando, disfrutando. Verónica, tú ya eres de Marbella, ¿no? Sí. Ya no, tú no eres alemán. Sí, tres años, sí. Y a ti, ¿te gusta también preparar la cocina alemana? ¿Eres buena cocinando? Sí, un poquito, claro. Te gusta cocinar el chucrut, todas las... Chucrut y salchichas y pan de alemán. Sí, sí, sí. Pero te gusta también la comida española, la paella... Sí, fantástico. Pero yo lo conozco. No, no lo siento, no. Bueno, por fin podemos hablar con José Gómez, que es que no lo han dejado ni un momento. Está ahí encargado de los tickets en taquilla. Y es que ha sido esto, todo un arboroto ahí, todo el mundo con los tickets, con la cerveza, qué buena es estación, ¿no, José? Esto, hombre, en principio, todavía creo que va esto flojito, pero de aquí a la tarde yo creo que puede esto pasar el listón que tenemos previsto. Qué buena idea esta, junto con el alcalde, de hacer esta festividad, porque en verano es que la verdad, a nosotros aquí los andaluces nos apetece una cervecita fresquita a todas horas, siendo verano y con calor. Hombre, claro, el mejor momento es en esta fecha donde nos apetece no una, sino varias cervecitas y hemos traído varios tipos de cerveza en el que podemos probar desde el número uno hasta el número cuatro o el cinco y podemos disfrutar de una fiesta como esta que, bueno, alegra un poco el pueblo y alegra a la gente que vivimos en este pueblo. ¿Cuál ha sido tu preferida, la de Marta, la de Trigo? ¿Cuál es tu preferida? Yo creo que hay que probarla a las cuatro. Primero, empezar por la más flojita y terminar por la de Trigo. Y si aún te queda ganas, pues te bebes tres o cuatro de Trigo que tampoco está mal. Bueno, te tengo que preguntar también por el Refugio del Juaná, que es un sitio emblemático, que como director, cómo está el turismo este año en este paraje tan precioso, que estuvimos cuando lo del incendio, para desmentir que aquello no se había quemado, porque sí que a veces se habla más de la cuenta y ahí estuvimos nosotros para verificar la noticia y que realmente no era cierto, que el paraje sigue tan verde como siempre o más. Aún sigue intacto, gracias a Dios, o a quien sea. Yo creo que tenemos que dar gracias porque no llegó el fuego allí. Y bueno, sigue como está todo, un poco flojito, porque el turismo, sabemos todo el mundo que ha bajado un poco, pero estamos en las fechas claves del verano y en las fechas que tenemos que cubrir un poco el expediente de todo el invierno, que ha sido demasiado flojo. Yo creo que ha sido demasiado flojo para todo el mundo. Yo creo que este mes de agosto podemos hacer una buena ocupación y desde aquí invito a todo el que tenga ocasión de subir una tardecita allí, disfrutar de una cerveza en la terraza. Tú sabes que aquello es una maravilla y es un sitio que puede disfrutar del silencio, cosa que no se puede disfrutar en muchos sitios, y que puede disfrutar, bueno, de nuestra cocina, que tú bien la conoces, y del silencio y de la paz y del fresquito que hace, sobre todo por las noches. Hay que taparse, aún en verano hay que taparse con una manta. Es un sitio único, así que hacer vuestra reserva en el refugio del Juaná. ¿Quieres dar un teléfono de reserva? Espera que me voy a tomar un poquito de cerveza. Hacemos una pausa, vamos a abrir aquí con mi amiga la Ojeneta, que ha guardado el abanico con la Olivia, que estaba yo aquí con el abanico. ¡Saca el abanico, amiga! Te doy el teléfono, el teléfono es 952-88-10-00. Es muy fácil de recordar, si lo coges, como te voy a decir, 952, que son casi todos los de Málaga, 88.000. Bueno, voy a hablar con mi amiga la Ojeneta, gracias, José, Gómez, que es fantástico, un besito, de manera mucho verte. Y también creo que habrá hablado también el presidente de la asociación. El presidente ha hablado largo y tendido y muy bien hablado, además. Ha sido, vamos, ha sido, bueno, muy preciso en lo que ha dicho. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal, mi amiga? Hola, Lenita, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bueno, yo aquí a tu lado mejor, porque me estaba dando un airecito aquí fresquito, que me estaba ya derritiendo. Bueno, ¿cómo ves tú esto de la cervecita alemana? ¿Lo has probado? ¿Te ha gustado? Sí, a mí es que yo llevo ya 18, aunque soy de Marbella, llevo 18 años viviendo en Ojen, entonces yo, cada vez que hay algo en Ojen me sumo, ¿no? Entonces me encanta. Todo lo que sea que traiga gente, turismo y otra gente, pues bienvenido para el pueblo, ¿no? Además, la gente del pueblo de Ojen, maravillosa. La cervecita y la tapa, 1,50. Totalmente, gracias. Vamos a pedir, mirad, con la cervecita ahí aquí. Esta la de ti, ¿no? Venga, pues nada, que lo sigáis pasando bien, porque nos queda todo el domingo y ya os contaremos más sobre esta feria, esta fiesta que se está celebrando en Ojen, en la plaza de la iglesia y que todo el mundo está encantado. Ahí vemos a la señora disfrutando divinamente de la zarcicha alemana, de la cerveza alemana. Vamos a preguntarle. Voy a preguntarle si le gusta. Bueno, señora, ¿qué tal? ¿Le gusta usted la cervecita alemana? A mí me encanta, me encanta, me encanta. Está buena, ¿no? Vamos a preguntarle a la gente, señora. Riquísima, estupendo, muy bien, más agradable. Es un contenido de todo, pero si es que a Ojen ya no le falta de nada, ni cerveza alemana, ni zarcicha. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo se lo está pasando? Estupendamente. Me gusta. Y la cerveza me encanta. Eso sí, además que venga gente a la plaza tan bonita, que la vea, que la iglesia aquí es preciosa y hay que venir a disfrutarla. ¿Y aquí, o sea, señora? Gracias, hay que venir a disfrutar de la zarcicha, del pueblo, del ambiente y de todos nosotros. Sí, aquí en Ojen, tan bonito y tan fácil de llegar, con la carretera tan buena, que se llega en un plis-plas, o sea, que se llega en nada y que tenéis que venir a visitar Ojen, que es precioso, los pueblos blancos de la Costa del Sol, único. Muchas gracias, que sigáis disfrutando y el domingo con la música. Gracias.